Te presentamos este Volkswagen Polo TSI Tip modelo 2017 en color azul seda. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, auxiliar y SD, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, volante multifunciones y frenos ABS. Llévate este Polo por tan solo 228 mil pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.car1tv.com. Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos!